...con Robert Frías, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, capítulo de la provincia Duarte. Así que, Robert, buenos días. Buenos días, amado. ¿Cómo estás? Buenos días, Francis. Buenos días, Robert. Buenos días a toda la ciudadanía franco-macorizana de la región del país y del mundo, que a través del telecable y el internet, pues, sintonizan este programa. Así es. Mira, hay una ratificación de la no vuelta a la saula de la Asociación Dominicana de Profesores. Quisiéramos que nos hablara sobre ese particular. Bueno, nosotros, este Comité Ejecutivo Municipal ha estado en sesión permanente. Hemos estado diario por el grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo Municipal. Nos hemos reunido de manera frecuente del Comité Ejecutivo Municipal completo para evaluar día tras día la realidad actual. Y en virtud de eso, el viernes sale una resolución donde nosotros orientamos a la sociedad franco-macorizana, a la comunidad educativa, sobre las medidas que habíamos tomado en ese momento. Y voy a buscarla por aquí para que no se vaya a malinterpretar, porque han tratado, las autoridades han tratado de referirse o tratar de no, de confundir a la población sobre lo que nosotros hemos emitido. a tal punto, a tal punto, que una persona que está en los medios de San Francisco de Macorís, que trabaja para un espacio nacional, se atrevió a decir que nosotros estábamos llamando a docencia presencial para este lunes 17 de enero. Lo cual es una vulgar mentira, porque nosotros fuimos muy claros, y voy a leer el texto completo, si me lo permiten, sobre las orientaciones que nosotros hemos suministrado. Dice, al Magisterio Franco Macorizano, el compromiso social que ha caracterizado la clase magisterial del combativo San Francisco de Macorís ha mantenido este Comité Ejecutivo Municipal en sesión permanente. La realidad debe anteponerse en todo momento al interés particular de actores políticos que no logran observar más allá de las líneas improvisadas de los actuales funcionarios del Ministerio de Educación. En tal virtud, nos vemos obligados a tomar medidas que garanticen la salud de los estudiantes, del personal de apoyo y docente. Las necesidades y precariedades presentes en los centros educativos limitan toda posibilidad para la docencia presencial, escuelas sin personal de apoyo, sin agua por tubería, sin los recursos mínimos para garantizar el distanciamiento físico y la salud de todo el personal que hace vida en los mismos. La presencialidad será posible en la medida que las autoridades del Ministerio de Educación asuman con responsabilidad las necesidades fundamentales que permitan la misma. Esto, sumado a la alta positividad del COVID-19. Es responsabilidad del Ministerio de Educación crear las condiciones para la docencia virtual, ya que el mismo invirtió cerca de 10 mil millones de pesos el pasado año para situaciones de emergencia relacionadas a lo virtual, y hoy se niegan a asumir dicha modalidad. Es por esto que orientamos a nuestros docentes a realizar contacto virtual con los estudiantes, con las herramientas que cuenten, debido a que el propio Ministerio ha referido que más del 83% de los estudiantes no cuentan con conectividad. El Comité Ejecutivo Municipal ha estado aperturado al diálogo en todo momento, siempre y cuando éste sea sincero, honesto, responsable, y el mismo sea para beneficiar de manera directa la comunidad educativa. Esa es la resolución del Comité Ejecutivo Municipal de la Sesional de San Francisco de Macoriza. Bien. Bueno, y entonces la idea aquí, verdad, que nos queda es que ADP a nivel local ratifica el llamado a no asistir a las escuelas de manera presencial. Sí dejamos aperturada la brecha de que las autoridades del Ministerio de Educación llamen, creen las condiciones para la docencia virtual y llamen a la virtualidad, porque nosotros no somos funcionarios del Ministerio de Educación para crear las condiciones de virtualidad y llamar a la docencia virtual. Es la Dirección Regional 07 con sus respectivos distritos que debe hacer el llamado a la población integrarse a la docencia virtual, porque hay algo clave en esto y es que el año escolar, tomándole la palabra al Ministro de Educación, el año escolar pasado fue un éxito de manera virtual. Entonces, ¿por qué negarnos cuando la tasa de positividad no ha bajado del 46%? Asumir la virtualidad hasta que podamos tener una tasa de positividad menor. Mira, he visto y debo admitir que he visto una campaña feroz y ataque directo a la cabeza de la estructura de lo que es la ADP, pero que se sumen actores no tradicionales en el tema educativo como Finjus, en educación jurídica bien, pero Finjus se ha atrevido a advertir como un mecanismo de contrarrestar lo que ha sido la decisión de ADP y dice, recuerden que ustedes han perdido en la justicia. Una especie de crítica, pero sin fundamento, eso no tiene nada que ver, porque tendríamos que ver qué procura esto. Pero cuando tú buscas las otras informaciones, ADP se ha convertido en un sindicato como Fenatrado, como los dueños del país, es lo que quieren más o menos decir. Es decir, pero a esto, ustedes como institución, ¿cuál es la respuesta aparte de esa que tú, que debe de tener hoy día el Ministerio de Educación y la orientación hacia los padres y maestros? No, porque todos entendemos que sí, que debe de haber educación, que no debe frenarse. Pero es el simple hecho de que ustedes no quieren que haya clases. No, tenemos una realidad, y es, y me refería a ella, bueno, los especialistas de la ciencia médica se han referido al tema. El Colegio Médico Dominicano, que al principio estuvo una posición desacertada, desacertada sobre el ADP, cito textualmente, ustedes no son científicos, decía Senen Cava, para decir que no habían condiciones para la docencia presencial. Pero al día siguiente, ese mismo Senen Cava dice, y sale en los medios de circulación nacional, que el presidente debe tomar medidas restrictivas para evitar una sexta ola de contagio por COVID-19. Al día siguiente, que es viernes, ese mismo presidente del Colegio Médico Dominicano dice, ha colapsado el sistema de salud de la República Dominicana. Los hospitales están repletos de pacientes por COVID-19. Y llama al presidente a tomar acciones. La Sociedad de Neumología de la República Dominicana, Neumología y Tórax, hace un llamado al presidente de la República. No hay condiciones para la docencia presencial. Fede Padres hace una propuesta al Ministerio de Educación diciendo que no hay condiciones para la docencia presencial. Y la Sociedad de Pediatría de la República Dominicana también se refiere al tema diciendo que no hay condiciones para la docencia presencial. No es el ADP que ha tomado una decisión, pues, desacertada, sino es el Ministerio de Educación. Porque toda la sociedad, los actores especialistas en la materia médica, no pueden estar equivocados todos. Entonces, ¿por qué negarse a la virtualidad? Cuando el año escolar pasado fue supuestamente un éxito, cuando se invirtió más de 60 mil millones de pesos en docencia virtual. Entonces, ¿por qué negarse a tomar la virtualidad como una alternativa para mantener la docencia? Porque nosotros estamos claros y por eso hemos aperturado ese espacio de que el Ministerio llame a la virtualidad por el compromiso que nos arropa con la sociedad dominicana, por el compromiso que nos reviste y por esto hemos aperturado la virtualidad. Pero las autoridades están cerradas en que es presencial. Y esto tiene una sola lectura. El Ministerio de Educación no tiene alternativa alguna para sustraer más recursos del 4% para lo virtual, porque ya lo tomaron todo, con el PNUD, con USAID, con UNICEF, con EDUCA. Bueno, que ayer... Se repartieron los recursos del 4% en lo virtual. Ahora no hay manera de cómo buscar más dinero para la virtualidad. Ahora hay que recurrir a la presencialidad. Presencialidad. ¿Por qué? Porque con lo presencial hay que vender los útiles escolares, hay que vender los recursos, hay que vender los libros de texto. Y ya hay una propuesta en el Ministerio de Educación para libros de texto. Es interesante que ya a más de 15 años sin libros de texto podamos tener un libro de texto, pero habrá que ver cuál editora es que va a producir esos libros de texto. ¿Y quiénes van a hacer las modificaciones para adaptarlos a este tiempo? Entonces, ahí es que... Ya hay bastante grupo aquí operando con mucho poder económico que quieren manipular la historia, incluso establecer su propio criterio. Una cosa. ¿Y a qué se refiere, Finjo, que se recuerden ustedes que han perdido en justicia? Bueno, la única vez que el ADP ha sido llevado a los tribunales fue una sentencia en Barahona, la seccional de Barahona. Si no, mal recuerdo. La única vez que se acaso, que fue de dominio público, y está en revisión, está en revisión, porque quizás él pueda también tomar lo que ocurrió con los directores regionales y distritales, pero eso no es el ADP. Eso es otro tema. El único momento que el ADP ha sido llevado a los tribunales fue con esa sentencia de la seccional de Barahona. Ahora bien... Pero las circunstancias no son las mismas. Ahora bien, es un asunto de autoritarismo también del gobierno pasado y del cual este gobierno ha aplicado con mayor efervescencia ese autoritarismo. Y lo tenemos presente. Hasta la manera de responder del presidente de la República denota ese nivel de autoritarismo. Y debemos precisamente recordar el día de la rueda de prensa del Ministerio de Educación que a su salida le preguntaban sobre si se iban a tomar algunas medidas restrictivas y él en términos... O sea, la lectura corporal dice no hay forma alguna para cerrar el país, para tener medidas restrictivas porque hay un gobierno que responde únicamente a ese sector empresarial. Bueno, la verdad que el conflicto debería, ¿verdad?, de buscársele una solución. Yo pienso que de una u otra forma porque estamos ante una especie de pulso es lo que yo como que siento, ¿verdad? Como que ADP por un lado y el Ministerio por el otro. No, pero ADP no los argumentos. Sí, no, pero ¿tú sabes cuál es el pulso? Es el que acaba de decir, Robert, digo yo. Recuérdate que el Consejo Económico de Educación que es EDUCA, representado por los principales suplidores del ganchito primero pero hasta la mediecita final de un estudiante en la República Dominicana. No obstante, el gran comprador es educación, pero el sector privado también. Entonces, el negocio está inquieto porque al no haber presencialidad no se está consumiendo el uniforme, no se está consumiendo nada. y si lo hace con la virtualidad entonces se va a alargar más el tiempo de consumo que tienen esas empresas que operan en el Consejo de Educación para los fines son los que han forzado en pandemia en el momento que estábamos críticos ahora y antes es lo mismo. La educación es un gran negocio y el pueblo los estudiantes somos los que están es lo que están pasando la vicisitud. Robert, no hay la posibilidad de un acercamiento entre el Ministerio y ADP que le busque una solución al problema porque la verdad que dos semanas perdiendo clases los estudiantes es una es un golpe sensible a la educación. Bueno, nosotros hemos estado en toda disposición de buscar una salida y de hecho el texto que nosotros acabamos de leer así lo plantea nosotros estamos en toda disponibilidad ahora bien las autoridades ni regionales ni distritales han convocado ningún encuentro nosotros sí como Comité Ejecutivo Municipal convocamos a la Dirección Regional 07 y a los dos directores distritales 05 y 06 para un encuentro para buscar una salida porque ahí dijo el director 06 creo que estaba aquí o 05 que fumigaron todas las escuelas ¿verdad? en el momento que él estaba aquí eso era una burgal mentira y yo claro que sí no, no yo lo digo con toda responsabilidad yo lo digo con toda responsabilidad en el momento que él estaba aquí en el momento que él estaba aquí como 40 minutos después era que estaban llegando los materiales al Liceo Viejo que es donde está el almacén de la Regional 07 y desde que él expresó eso en este medio en este medio inmediatamente yo hice el levantamiento con los directores y en ese momento habían fumigado dos centros educativos de San Francisco de Macorís de los dos distritos dos centros educativos y tengo la relación en mi teléfono de cuáles eran esos centros educativos que en la escuela Abel Aranda en la casa de estudio Abel Aranda que está próxima a la casa de los profesores y la escuela Santa Ana los únicos dos centros educativos que habían sido intervenidos en ese momento él dijo que el 85% bueno le mintió a la sociedad le mintió a la sociedad y nosotros si tenemos todo pues documentado nosotros por ejemplo antes de iniciar la docencia antes del llamado el lunes 10 de enero nosotros hicimos un levantamiento sobre la positividad en los docentes y en ese momento teníamos un 18% de positividad por COVID-19 en los docentes y un 65% de proceso gripal pero tenemos centros educativos por ejemplo sobre lo que Amado preguntaba nosotros estamos aperturados a toda posibilidad para la docencia virtual ahora bien lo fundamental ahora es la tasa de positividad si esto pudiera mejorar y acompañar entonces de algo que si las autoridades del ministerio pueden resolver que es la falta de personal de apoyo y administrativo el agua portubrilla que ellos manejan en el estado y pueden resolver centros educativos que no tienen agua que no tienen energía eléctrica que no cuentan con los recursos mínimos para garantizar el proceso de higienización y desinfección eso si lo puede resolver el ministerio de educación y sobre la base de eso nosotros pudiéramos estar en la modalidad presencial pero hay un descuido ¿Ha sido intervenida? Todavía no ha concluido ellos hicieron algo de la capa asfáltica esta para la filtración y pintura pero no ha sido fundamental es un liceo que alberga más de 500 estudiantes pero no cuenta siquiera con un comedor para los estudiantes los estudiantes almuerzan ahí en el piso en las aulas debajo de las matas en cualquier espacio entonces esto también pero con relación al COVID fue fumigada hay las condiciones ahí para iniciar el liceo de Silapepín por ejemplo no no han sido intervenidos todavía el liceo sur de aquí el tel José Francisco Peñagome tampoco ahí siquiera ahí hay múltiples dificultades hay problemas hasta con el agua por tubería bueno bueno gracias señor Robert Frías presidente provincial de la asociación dominicana de profesores aquí en San Francisco de Macorís